Las máximas autoridades de China declararon que millones de puestos de trabajo fueron creados durante la última década y los niveles de empleo se mantuvieron estables a pesar de los desafíos financieros. En promedio se crearon 13 millones de puestos de trabajo urbanos cada año. Hemos atestiguado un cambio histórico en la estructura del empleo urbano y rural. En 2021 el empleo urbano abarcó alrededor del 63% del total, un incremento del 13,8% respecto al 2012. El viceministro también mencionó que todas las regiones y distritos de China han priorizado la generación de empleo y el mercado laboral se ha mantenido estable a pesar de factores externos complejos y desafíos económicos. Hemos mejorado las políticas de generación de empleo para los universitarios recién graduados. Alentamos a las empresas a abrir el mercado laboral a la fuerza de trabajo joven. Desde el gobierno proveemos subsidios y préstamos garantizados para promover la creación de pequeñas empresas y la flexibilidad laboral. China continuará impulsando el espíritu emprendedor como método de generación de empleo y fortalecerá las políticas de apoyo a las pequeñas empresas. El objetivo que tenemos es mantener estables los niveles de empleo.